¡Hola! ¿Cómo están estos para estar muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de ¡Malila Gamer! ¡Woohoo! ¡Jejeje! Y amigos, el día de hoy le vamos a hacer una ¡Bromita! ¡Navideña! A la maestra Cara de Chucky Porque chicos, se lo merece la señora pedorra esta Miren, ya no voy a decir nada mejor ¡Que corran las imágenes, por favor! ¡Ay, mira! ¡Nos está quedando bien padre nuestro mono de nieve! ¡Sí, el mejor mono! ¡Ay! ¡Huerquitos! ¿Qué están haciendo en mi jardín? ¡Dejen de estar haciendo ese mono de nieve! ¡Se los voy a destruir! ¡Córrele, córrele! ¡Echa la cochinilla! Así es chicos, como acaban de ver La maestra Cara de Chucky Nos acaba de correr Y no nos dejó hacer nuestro mono de nieve Y además lo quiere destruir ¿Qué le pasa? Pero está bien, la vamos a dejar que destruya nuestro mono de nieve Pero con una pequeña sorpresa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lice, estás emocionado! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé por qué me río malvadamente, perdón Vamos a completar nuestro monito de nieve, ¿ok? Pero primero que nada hay que encontrar Los artefactos necesarios para lograrlo Ok chicos, necesitamos primero que nada Una bola de boliche ¿Qué es con la que la maestra se va a pegar? Miren chicos, aquí está la bola de boliche ¡Ja, ja, 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 ja! Ok chicos, se la ponemos ya de una vez Al mono de nieve Hay que ponérsela, hay que ponérsela No sabe lo que le espera la señora esta Miren, qué bonito se ve Ocupamos también la nariz de zanahoria Un sombrero Y pintura Vamos, manos a la obra chicos A ver, ay no ¿Por dónde estará la pintura? Yo creo que ha de estar por acá arriba Así que vamos Ahí va la señora Está haciendo ejercicio según ella ¡Ay! ¡Ahí está gente! Casi me la encuentro Vámonos por el otro lado Porque por allá asustan ¡Tú, tú, 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 tú! Ay amigos, no sé por qué la maestra Tiene un cuarto así Esto me da un poco de miedo Pero bueno, vamos a ver ¿Por dónde estará? ¡Ay! ¡Hola chicos! A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No puede ser chicos! ¡Ay! ¡Mogre señora! Ya me di cuenta O sea, no debo de poner la bola de boliche Ya Porque si no la señora se da cuenta Va de nuevo Va de nuevo Tengo una duda ¿Cómo es que hicieron un mono de nieve? Si no hay nieve ¡Ay miren! Encontré la pintura chicos Aquí está Ok Encontramos la pintura ¡Uh! Hay que ir por el sombrero Sepa la bola ¿Dónde está este sombrero? Si yo fuera un sombrero ¿En dónde estaría? Ay, como que no me encuentra la señora esta ¿Eh? ¡Ay mira! Encontré el sombrero Encontré el sombrero Chicos Ya, 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 ya Casi lo logramos ¿Qué quiere la maestra haciendo ejercicio? Y nada más Hace un minuto de ejercicio Bueno, al menos ella sí hace ejercicio ¿Verdad? No como yo Vamos hacia abajo A ver, espero no topármela ¿Eh? Ay, anda en la cocina Ay, vamos a aventarle un pastel Sí La hila, aventamos un pastel ¡Ah! ¡Ah! No, no chicos Fracasé en la misión ¡Ay no! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ay gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Ay no gente! ¡Ay no puede ser! Casi me atrapa amigos Casi valgo quesadilla A ver ¡Ay mira! Acá está una pala, eh La pala esta nos va a servir para Para sacar las zanahorias Porque nosotros somos Eh... ¿Cómo se dice? Cultivadores No, no se dice sí, ¿verdad? ¡Ay la señora ya se durmió! Mira Ay amigos Me dan bastantes ganas de aventarle un pastel Ahí en donde está dormida ¡Ay! Mugre señora Nada más haciéndome enojar Miren Ocupamos estas pinzas Para poder agarrar el carbón Que está por acá El carbón que Santa Claus Me va a traer Por portarme mal Santa Claus Si estás viendo esto Más te vale que si me traigas algo, eh Y no me traigas carbón Ya te dije Ok Ya agarramos el carbón este La señora ya se durmió mucho tiempo No ¿Sí se petateó? No se habrá petateado ya En exclusiva La señora ya se petateó A ver Vamos Vamos a investigar este caso ¡Ay no! ¡Qué feo caso! No se... ¡Ah! ¡Ay ya la encontré! Aquí está Vamos a aventarle un pastelazo, eh ¡Ay! Acá hay uno Déjenme dejar el sombrero ¡Señora! ¡Oiga! ¡Despiértese! ¿No le pasa nada? ¡Oiga! Oiga gente Ya se quedó ¿Cómo que en choque? No puede ser Ya se trabó Así no se vale Así no es divertido Oiga, oiga Selfie Selfie con la señora Cara de Chucky Vamos de nuevo A que la señora Se destrabe, ¿ok? Ay, allá está Allá está, allá está Ok, hay que ir por el sombrero, eh Hay que ir por el sombrero ¿Dónde estaba? Ah, mira, acá está Acá está Listo Agarramos este sombrero Por acá Ok, hay que agarrar el carbón Vamos a agarrar el carbón Que ese carbón Al parecer Nos va a ayudar A hacer los botoncitos De nuestro Mono de nieve O sea, bien padre Todo bien cool Ay, amigos Yo sí me quedé Con ganas de aventarle el pastel Ay, ahí viene Ay, pensé que venía Ay, sí viene Ay, ya me hartó, señora, eh Ya me hartó Ahora sí, eh Ahora sí Órale Ay, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ay, amigos Me dio mucha felicidad Aventarle ese pastel en la cara Se lo merece Y qué soporte Ah, la zanahoria La zanahoria Hay que agarrar la pala Para sacar la zanahoria, eh Porque somos agricultores Meli La agricultora Miran, gente Qué bonitas Hay que agarrar una Listo Somos bien expertos en esto Mira, aquí están, eh Hay que ponerlas por acá, eh Hay que ponerlas por acá Y hay que ir por la bola de boliche Que está por este lado El plan está saliendo a la perfección Yo siempre he querido hacer un mono de nieve en la vida ¿Y las zanahorias? ¿Y las zanahorias? Ay, no puede ser, chihuahua Una malo que me faltaba, gente Ay, no, gente De seguro vino un mugre conejo Y se la robó Híjole, amigos No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, acá están! ¡Ay! ¡Ay, amigos! Casi me da algo Yo dije, un conejo vino y se las comió Yo ya iba a buscar al mendigo conejo Ay, ¿para dónde se fue la zanahoria? ¡No! La volví a perder No, 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 no Ay, ahí está, ahí está, ahí está Ay, qué bueno que está dormida la señora, eh Mi plan va a quedar perfectamente Hay que pintarla para que no se vea Ahí está Aquí no está pasando nada Le vamos a poner aquí la zanahoria Aquí la naricita Y vamos a ponerle los ojitos Bien bonito Y lo más importante Su sombrero Claro que sí Ay, qué bonito quedó nuestro mono de nieve El más precioso y más perfecto mono de nieve ¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos Olaf? No, no, no Comenten qué nombre le ponemos Ay, ahí viene la señora Ay, ahí viene No, 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 no Gente, ahí viene Ay, ya, ya, ya Ahora sí Nuestro plan va a salir perfectamente Ay, ¿quién dejó este mono de nieve aquí? Ya les dije Les dije que se los iba a destruir Huercos chiflados Ya valió que eso Ya valió que eso es un mono de nieve Vámonos Vámonos, eh Con el guante le voy a pegar Vámonos, mono de nieve Mamá, escucho borroso Como un mono de nieve quedó Por andar queriendo destruir nuestro mono de nieve Ya se le hinchó la mano Se lo merecía la señora Pero ¿cómo le ponemos al mono de nieve? ¿Cómo le ponemos al mono de nieve?